Aitor Aguirre, buena véspera, Aitor. Buena véspera, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Bueno, pues ya tenéis fechas, ya tenéis morales, la show cambia todo una miqueta. Sí, porque ya vemos de verdad que va a volver la Liga después de estos dos meses y medio. Pese a que no ha sido lo más importante, pues los futboleros tenemos esas ganas. Ya hemos visto, llevamos varias semanas con la Bundesliga, y la semana que viene por fin vuelve el fútbol a España. Y con mucha expectación, ¿no? Por ver esta adaptación, cómo puede beneficiar o perjudicar a los equipos, porque claro, es que esto es una Liga totalmente diferente a la anterior. Es una Liga de 11 partidos, donde lo de antes no vale. Sí que es para los puntos que tienes, pero es que entre los cambios, entre jugar sin público, son muchas circunstancias que van a hacer que estas 11 jornadas pueda pasar de todo. Y como has comentado, pues el Villarreal, que tiene esa opción de luchar por Europa, que dan muchísimos puntos, y además un calendario frente a rivales muy, muy directos, donde se pueden jugar ahí esos puestos. Sí, y además se tendrá que recuperar el terreno perdido. La primera final será la del dissabte a las 5 de la vesperada. Dissabte, ¿no? Sí. Dissabte a las 5 de la vesperada. Contra Celta. En Valerida davant del Celta. Té un partit on no podrà estar Javi Calleja en la banqueta. Té que complir el seu segon partit de sanció que tenia. Recordem que ja no va... Va ser un setemps armament després d'aquell injust penal que se li va aixular al Villarreal per les mans que no eren tals de Pau Torres. I tampoc podrà estar Rubén Penha, que tindrà de complir un encontre de sanció per acumulació d'amonestacions. Així que el calendari posat i preparats, perquè mirant els primers horaris, Hector, el que sí que tenim és que va ser una continuïtat, un, com se diu, non-stop. Sí, sí. Totalment. De primera i Escalonaten és de segona. És a dir, que podrà plegar al mes d'agost amb un top partit de fútbol. Sí, sí. De estar dos meses sin ver nada, ara, posiblement, todos los días, pues, ten el partid, com va a ser així després de que se aprobara que els lunes sí que hi hagi fútbol. I veremos com, sobre todo, el que més me llama la atenció de esto va a ser com van a responder els jugadors, aparte de, en els estadios, por el tema de no tenir afició, que para mí hay equipos como, por ejemplo, Osasuna, Sevilla, Betis, Atlético y Madrid. Atlético y Madrid también, que en casa, jugando de una forma y fuera de casa, aparecen otros equipos y veremos cómo funciona esto. Luego, el tema de los cambios, veremos cómo cada entrenador decide utilizar este factor, que puede ser diferencial, que en principio favorece a los equipos que tienen más plantilla y es un tema que hay que ver. Y el último que quería decir, Toni, para terminar con esta serie, es el de las lesiones. Y claro, cuando, por ejemplo, en el Villarreal se ha lesionado Yafune Mori y el Villarreal no tiene centrales. O sea, está Albiol, Pau Torres y después está Chacla o Mario, que yo creo que va a jugar mucho de central en este periodo. Entonces, también tener suerte en las lesiones porque jugar cada tres días, después de tres meses sin jugar, puede... ufff... tendrán que comenzar a jugar partidos entre ellos, los jugadores del Villarreal y, por supuesto, la resta de equipos de primera división. Sí, así es, así es, porque, claro, al no tener ese ritmo de competición, pues estas dos semanas va a ser también muy importante que disputen esos entrenamientos como si fueran los partidos, porque luego se va a ver, por ejemplo, si hay equipos que no han entrenado a ese nivel, que cuando es el salto a jugar en liga, pues se puede notar. Y en estas semanas, pues sí, supongo que ya entrenando todos juntos harán partidos y entrenamientos de mucho más contacto físico que no han podido ir haciendo ya al pasar esas fases. El que me he comentado en estos días, que n'hi haurá un jugador que no estará al mateix estado de forma que estaba cuando va acabar precipitadamente la Liga y al revés, aquí sí que entrará en bompeo, es decir, que es toda una... Después, esteban visto en la Bundesliga, que yo no sé si puede servir de simple, que es favorito si se engañan, pero también hay resultados sorprendidos, es decir, que no habrá considerado y la Liga Española no es la Bundesliga, es un otro campeonato y una otra manera de jugar al fútbol y un otro nivel, ¿eh? Una nueva normalidad futbolística, ¿no? Porque lo tenemos ya a portes, es que estamos, res, a una semana y poco más de que arranque la competición y también es cierto que recuerda que tú no estás una semana más así y conforme veí en el panorama tengo que jugar al fútbol, así lo que menos me preocupa es que torne a la competición y que no hay que jugar fútbol, pero claro, ahora, afortunadamente, vemos la llum encara que siga esportiva y en determinadas condiciones. Sí, ya lo comentaba en esas semanas más duras, ¿no? Que si tornava al fútbol era una buena noticia, no por el fútbol en sí, que también, sino porque significaría que estamos mejor y que estamos más allá, ¿no? El final, ¿no? en esta mitad, en esta mitad, en la normalidad que nos encontramos. ¿Tú te has ganas? ¿Te has ilusionado? ¿Eso de no poder ver los partidos? De rezar una niña? A mí es que me ha ganado en el campo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, que torne, pues eso, por lo menos tendremos una otra distracción. Ya lo haremos, contraremos un montón de tiempo para todo esto, pero, bueno, al final, es la situación que nos ha tocado vivir, podemos estar más de acuerdo, menos, yo creo que el fútbol sin aficionados teníamos un sentido diferente, pero, bueno, el que hay no es posible una otra cosa y, bueno, han de acabar la Lliga, que lo hacen con las máximas medidas de seguridad y que preserven la salud de todos, y, bueno, y que el año que viene, si puede ser, que ya volveremos a ver el fútbol, ¿no? Sí, bueno, en principio, ya sabemos la data de los dos primeros partidos, vamos a ver si no hay alguna variación en el partido que jugará la cerámica a porta tancada, porque el Real Mallorca también ha demanado estar en igualdad de horas que todos los clubes, es difícil ajustar en estas primeras jornadas, las 72 horas, pero, en principio, el primer partido davant del Celta dissabte a las 5 de la desprada y el segundo partido a las 7 y media en la cerámica Villarreal-Real Mallorca. Lo que sigue teniendo es comenzar a parar un poco de fútbol, ¿no? ¿En qué sorprende Calleja? ¿En qué prepara sobre Calleja? ¿Y ya están trabajando desde el Dijun en el grupo? Ahí van a tener doble sesión, ahora en un rato comienza la tercera sesión de la semana, después tornen a trabajar en el grupo y ya comienzan a ver partidos de fútbol y, ¿qué novedades puede aportar o no? ¿Tú crees que aportará novedades, Cazorla? ¡Ay, perdón, Cazorla! Calleja en el equipo, en la manera de jugar en el 11? A ver, claro, todo depende de la situación en el que se encuentran los jugadores, en el que hagan arribar después de esta inactividad forzada y ellos son los que están ahí día a día y ellos los que venen, además de la posible reincorporación del Bruno, que todos esperemos que se dóna y que sea positivo para el equipo. Yo creo que Calleja ha demostrado que una cosa es que ahí van y se hiciera hasta el final y ya lo veremos, no creo que nos sorprenda con mucha novedad, pero bueno, ya esperemos que la novedad siga que se gana, que portábamos partidos complicados. Tres, es que nos olvidamos que portábamos tres derrotas consecutivas. Bueno, tres derrotas consecutivas, esperemos que esa siga la novedad, la máxima novedad es que ganamos. Bueno, un cambio obligado, un fixe está, que es Mario, no va poder jugar Peña, que dejó descansar per acumulación de amonestación de un partido, tampoco estará l'entrenador, que cumplirá el seu segon partit sancionado después de la expulsión en San Mámez, cuando el árbitre va a llevar aquel penal de Risa de Pau. que no hay que no hay es mejor o peor, no de la lesión, sino bueno, cuando uno tiene tantas y tantas actividades pues te aparece un dolor de esquina, te aparece una otra cuestión que viene motivada porque tú estás sufriendo un esfuerzo a nivel profesional, pero vens de estar parado mucho tiempo. Por cierto, la nueva normalidad está siendo muy dura en la Liga de Fútbol Profesional, en el mix de comunicación, en los fotógrafos, claro, si hay mucha gente, pero bueno, hay fotógrafos, hay mucha gente que vuelve al botón del fútbol que si no dicen entrar al campo del fútbol, pues mal. Y bueno, han tenido la oportunidad en estos últimos días de ver las protestas de los fotógrafos que cubrísen en este caso la información del Villarreal Cuy de Fútbol con una protesta davant del estadio de la Cerámica y hasta el final también Tebas y la Liga lo quieren controlar todo. Yo creo que ahí tendrá que poner algo de mal gobierno. Yo creo que ahí es ya, bueno, es donde nos dirigimos y lo veo con tristor, porque además, aparte de que tengo muchos amigos ahí en esa foto de la protesta, lo veo con tristor porque es lo que ya hemos hablado así alguna vez. El que se trata ya no es, así ya no es un tema sanitari. Es decir, la Lliga de Fútbol Profesional está tendiendo a una situación de control absoluto del material, que ellos, parlen del material, ¿no?, del material que producen y que quieren controlar hasta el último centímetro de información que haces y eso, bueno, no es beneficio para a ninguno, ni para, yo creo que ni para, no, ni para la misma Lliga, porque al final estás, estás visando. No hay que tener una miqueta de diversidad, que todo no sea igual, la misma posición, el mismo color. Si no es el 8, es el 10, el sorteo, imagina't si tenen temps els tojos d'equip, les comencem amb el Castelló, per a estudiar al seu rival o per a aquest estudien, per a 90 minuts de joc, per a preparar una final, que això genera una ansietat i un nerviosisme que també n'hi haurà que parlar a alguns dels protagonistes a veure quan arriba el moment com se pot portar i ahí tindrà que molta feina fer en l'entrenador i en el cap del club esportiu Castelló, Oscar Cano. Una de les qüestions positives del club esportiu Castelló, no sé si estaràs d'acord amb mi, de cara a esta promoció de sents, tu pare és de la defensa, però tindre jugadors que te marquen diferències de cara al gol, per a mi és molt important. I el Castelló té, en César Díaz i en Quanto, dos jugadors que apareixen en moments importants per a marcar diferències, tenen el gol. I a tres anys, aquest problema l'havia tingut el club esportiu Castelló i en aquests jugadors, jo crec que prou solucionat aquest tema. Sí, al final el futbol és qüestió de gols i en guany amb César i també amb en Quanto des que va arribar al Castelló en el mercat d'hivern, no ho val a dir, bueno, no recordava, no? Fa mesos quan s'estava disputant i hi havia competició, que en Quanto, el promig que tenia de partits disputats i de gols marcats des que va arribar a Castelló, era una barbaritat, no? César Díaz, diem que s'havia estancat un poquet, clar, evidentment s'havia estancat per al promig que tenia també, no? Perquè la primera volta havia sigut el Máxim Gólez del Regrup, però, clar, és que no es va a notar, no es va a notar. I després, altre punt també que volia comentar és que quan se'n va anar a Calavera a l'Electiu de Madrid, bé, al madrileño, diem que bé, que es podia sentir el preu al centre del camp del Castelló, però si vas a mirar, llevat a algun partit, sobretot a algun encontre fora de casa, recorda el partit contra l'Olot i algun partit més, llevat de dos encontres puntuals, tampoc es va a notar tant i tant com en un principi de Parísia o com en un principi, doncs, podíem assustar-nos, entre cometes, sent només de giner. Ha anat creixent en la figura de Salvador en el mig del camp, jo crec que també s'ha de destacar-lo, eh? És un jugador que... Per cert, un Carles Salvador que ex-ex jugador de l'Ogranyàs, sense anar-me junt, però ser-hi d'allí. Bueno, veurem, veure, com t'esperarem a sortes, primer que n'hi ha esquentat a dir que està neus amb vostès que està tot ixe problema de Lleida, que, bueno, no ho podem dir perquè està allà i té que anar a lluitar, però, bueno, jo a aquestes aves veig molt complicat que, bueno, si Lleida està tocant tots els pals, va fer recursos en tots els jutjats que pugui, esportiu i no esportiu, però a les alçades veig molt complicat que se pugui parar ja conforme està en marxa la promoció d'assens. Ha parlat, Juanto, el davanter del grup esportiu castelló. Anem a escoltar-lo, perquè fa les seues reflexions al voltant del moment que han atreveixat durant este temps i el que esperen del futur i la il·lusió que hi ha, per supòs, per a aquest partit, per a aquesta final, que serà la final del club esportiu castelló per intentar pujar de categoria. La verdad que yo, cuando decidí venir aquí, al Castellón, fue uno de los motivos por este, por conseguir un objetivo ambicioso, que todavía no lo hemos conseguido, hemos conseguido quedar primeros hasta lo que se ha competido y ahora nos queda lo más apasionante, el poder conseguir el ascenso y tenemos una oportunidad irrepetible que creo que tenemos que aprovechar. Creo que hasta ahora, el tiempo que llevo yo, se han estado haciendo las cosas muy bien y se ha demostrado en el campo con juego, con goles, defendiendo bien el equipo, creo que hemos estado haciendo un juego muy bueno y hasta las jornadas que se han disputado creo que hemos sido los mejores. Bueno, difícil, la verdad que yo personalmente es difícil por todas las noticias que se han llevado escuchando durante dos meses y aparte el no poder entrenar, no poder salir a la calle, para mí ha sido duro, nosotros que estamos acostumbrados a entrenar al aire libre todos los días, a estar con los compañeros relacionándote, el no poder salir de casa durante tanto tiempo, para mí complicado, pero bueno, es lo que ha tocado, hemos entrenado en la medida de lo posible para mantenernos bien y yo en mi caso creo que he vuelto bien dentro de las circunstancias, creo que el equipo también se nos ve bien y en ello estamos, para ponernos bien, para llegar al playoff a tope. Sí, la verdad que es una cosa típica, pero bueno, igualmente si hubiera acabado el campeonato con todas las jornadas, sería la misma situación, creo que tenemos que prepararnos tanto físicamente como mentalmente para ese partido, creo que ese partido se va a medir en detalles porque los cuatro equipos que hemos quedado como primeros son muy buenos equipos y los detalles y la psicología como se lleve esos partidos va a hacer que el equipo se lleve esa eliminatoria. Parecía mentira o semblava mentira en la pandemia sanitaria, no nos lo creuríamos, es el que nos ha tocado vivir y ahora, tú ve lo dios, es lo más importante de lo menos, pero yo creo que el fútbol, al que nos agrada, nos falta, y con tantos días para que torne a rodar el balón. Yo he estado sentiéndome estos últimos días y habéis pertenido alguna tertulia y digo, no, claro, el fútbol tiene importancia, la primera división, la segunda división, claro, pero es que la primera, es todo dinero, claro que son dinero, y ni hay que ponerlo en marcha, es que, no sé, es una barbaridad, un y pico del PIB, español de la economía, son dos empleos, después está todo el atreo de fútbol, pero el de primera división, la economía ni hay que ponerlo en marcha, y el fútbol en este país, por suerte, pero la realidad es esa, es una parte importante de esta economía. Toda la razón, efectivamente, en el participio productivo español, pero es que ya no económicamente, como tú dices, que son centenars de mil, los trabajos que giren directa o indirectamente alrededor del mundo del fútbol, es que es socialmente, es mediano, el calendario futbolístico, en muchas ocasiones hay mucha gente, como es el tuyo y el mío, el social también, son todos los que miremos el cap de semana cuando jugamos a nuestra equipo para disfrutar del fútbol y el que nos marca un poco la agenda, y era necesario que en esa nueva normalidad el fútbol torne, torne en todas las garantías de seguridad, en todas las medidas de higiene, pero que torne para que, por lo menos, en este 2020, que está siendo muy hacia abajo, tengamos ese alivio de ver el fútbol, aunque siga desde casa. Pensad que ahora hablamos del Villarreal y del Club Esportivo Castelló, no podemos olvidar que el Juventud Almazora también estará en esas sortes, también asignados sin remei, si no se queda bastante sin poder jugar, vamos a ver si sería importante para el fútbol femení que el Juventud Almazora pudiera pujar y bueno, para tener dos equipos en la provincia, cuando más representada estigui en el esport femení, también es importante. Efectivamente. De hecho, yo ahora parlo desde Almazora, como un veí de Almazora, como un almazorillo, creo que el Juventud Almazora, como mejor segundo, pueda pugnar para irse a ascens, pueda pugnar para pujar de categoría, para estar en fútbol nacional y para representar, ya no a Almazora, sino a toda una provincia en categoría nacional, yo creo que es de estar orgulloso ya únicamente el hecho de que puedan disputar el playoff y ya si aconseguen el colofó de lograr los años, yo creo que es de celebrar y también de lo ahora ese proyecto que de la nada de no res han hecho gran año a año, partida a partida y que han conseguido que el Juventud Almazora siga ya un equipo en el panorama futbolístico femení.